Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Si, en mi corazón... ¡Giren esa rueda! ¡Pasen dos al centro! ¡Pasen dos al centro! ¡Pasen dos al centro! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡La bala baila, la bala y la tienes que bailar! Porque si tú no la bailas de tampoco ¡Lonita puede asegurar! ¡Júdate de pool! ¡Abalicito que aplá! ¡Que siga la bola! ¡Deite al perotero que se pare la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se faré otra vez! ¡Que se pare tres veces! No le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que es lo que quiere, bailar, porque el que no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, y vamos, 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 sí, sí, sí. Las chicas de medianeras mueven muy bien la cintura, las chicas de medianeras mueven muy bien la cintura, los hombros también los pies y la cadera con la rosura, los hombros también los pies y la cadera con la rosura. El Daniel está bailando el Jersey, el Chavis y la jefe, el Daniel está bailando el Jersey, el Chavis y la jefe, bailando de caballito con toda cena en un tiro, bailando de caballito con toda cena en un tiro. Cuando llegas al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito, vete mamacita a bailar de caballito, vete mamacita a bailar de caballito. Y luego te dice al oído, vete mamacita a bailar de caballito, vete mamacita a bailar de caballito, vete mamacita a bailar de caballito. Te recibía, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un rapito de violeta. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, 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 bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, bésame, bésame un poquito, bésame, bésame. Bésame, bésame, bésame otra vez, bésame otro ratito. ¡Fuego! Bésame, bésame, bésame otra vez. Con mi lado se va, este tiempo se rompa. Légate un poco más y mueves las cadenas. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. Le dolar, le do, le dolar. No sé le dolar, le dolar. Le dolar, le dolar, le dolar. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva. No hay tanto que la bala que a mí me mueva.